Mayra, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, ¿nos puede informar sobre lo que aconteció el viernes pasado en la Comisión de Cuentas? Pues fue un despropósito más de los que últimamente estamos acostumbrados. El problema no fue sólo lo que sucedió el viernes, sino durante toda la semana. Había llegado una resolución al Ayuntamiento, una resolución del Ministerio del 29 de este mes, en el que se decía que podía acogerse a una especie de carencia del plan de pago a proveedores al Ayuntamiento que supondría que durante estos siguientes años habría como unos 4 millones de euros que podrían estar en las arcas municipales. Son 4 millones de euros que sí que habría que devolver a partir de 2019, es decir, que no es dinero que se regalen ni que se devuelva, pero que sí sería una carencia que permitiría hacer frente a algunos pagos de una forma un poco más cómoda o mantener los servicios aún mejor a pesar de las sentencias que está recibiendo el Ayuntamiento. Lo que nos encontramos es que el lunes nos informa de esto la concejal de Hacienda y la alcaldesa, nos dicen que va a haber una comisión el martes, que posiblemente un pleno el miércoles, y la siguiente noticia prácticamente es que nos encontramos el viernes, que a 1 y cuarto nos convocan una comisión para las 2 menos cuarto con un plan de sanamiento que no hemos podido ver y que además ni siquiera viene firmado por ningún funcionario municipal, sino por la propia alcaldesa. Es un despropósito tras otro, no podemos ni siquiera estudiarlo desde la oposición, estamos casi fuera de plazo y lo que le hacemos ver a la alcaldesa es que además un plan, lo menos es que lo firme un técnico municipal porque entendemos que ya no es la que se ha puesto a echar los cálculos sobre de dónde se tiene que recortar para este plan de saneamiento. Ahora vemos que el equipo de gobierno parece que quiere culpar a la oposición de que no saliera todo este plan adelante, pero tenemos que tener en cuenta que las cosas hay que hacerlas bien, que los municipios, son muchos municipios que han tenido este plazo de solo 7 días para presentar las opciones y han hecho los plenos con tiempo y dando la documentación a la oposición y el problema parece que es que este equipo de gobierno no se organiza y no son capaces de hacer las cosas a tiempo. La comisión de cuentas del lunes que viene, el tercer punto, habla de la devolución de los 36.000 euros de Ángel Moreno por haber aprobado o haber concedido unos incentivos a los trabajadores del Ayuntamiento de San Fernando. ¿Cuál es la opinión del Partido Popular a este respecto? Bueno, primero tenemos que estudiar la documentación de la comisión, hay que recordar que la convocaron ayer en la tarde, todavía estamos viendo la documentación que es bastante extensa la que nos han aportado y sobre todo lo que hay que ver es que esto viene de una petición que hacía ya el Tribunal de Cuentas, ellos iniciaron ya el estudio jurídico de por qué había sucedido, venía en el informe famoso que se hizo sobre 2013 cuando se hizo la inspección al Ayuntamiento de San Fernando en el que aparecieron bastantes irregularidades y bueno, tenemos que ver primero la situación exacta jurídica en la que está, no queremos adelantarnos antes de tiempo y lo que sí nos hubiera gustado que el equipo de gobierno también nos hubiera dado esta información y hubiera intentado hablar con la oposición antes de directamente incluirlo en un orden del día y darnos la información así de esta forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!